el fin de la semana santa pues tanto que se estaba esperando y se fue tan rápido muchos descansaron otros no descansaron otros fueron a las playas otros no fueron a las playas y así se desigualmente pero lo más trágico es lo que está pasando en las cárceles de honduras y tal es el caso que hoy sábado pues según circulan los medios de comunicación en cuatro centros de alta seguridad al mismo tiempo pues huyeron reyertas y esto resultando pues con varios heridos y también varios muertos por todo muy conocido y por todos es muy sabido de que en las cárceles pues cuando hay situaciones que no son muy correctas se tienden a dar ese tipo de situaciones para así pues no sé con qué intención sólo quien las hace pues sabe por qué las hace o porque las cuatro cárceles de máxima seguridad al mismo tiempo tuvieron ese tipo de pre cáncer como se comunicaron quien fue que hizo eso quien ejecutó por los días nos irá dando la razón o los medios para saber qué fue lo que realmente pasó